El Instituto Nacional de Preinversión, con resolución 066 del 30 de noviembre del presente año, adjudicó a favor del consorcio español CETEC-SL-Hidroplan la elaboración de los estudios de factibilidad, impactos ambientales e ingeniería definitivos para la rectificación y mejoramiento de la carretera Zaracay-Piñas-Portobelo-Zaruma, empate con la carretera Las Chinchas-Riopindo, los mismos que deben ser entregados en un plazo de 240 días. Así lo informó el alcalde de Piñas, José Cueva González, luego de recibir una comunicación oficial desde la Subsecretaría Regional 7 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Los estudios se cumplirán por intermedio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cuya ministra es la arquitecta María de Los Ángeles Duarte, y responden a la petición formulada en varias ocasiones de parte del alcalde de la Orquídea de los Andes, así como del prefecto provincial ingeniero Montgomery Sánchez Reyes y de los demás representantes de los cantones del altiplano orense, y se recordó que el ofrecimiento fue hecho directamente por el presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, en una reunión sostenida en esta provincia, tal como se lo ha informado oportunamente en los distintos medios de comunicación. Los estudios de no existir otros problemas deberán estar listos a finales del 2013.